Esta semana ¿Quién es? Es Camellia, la mujer más cara de México Camellia ¿Sabes lo que es esto? No, no lo sé ¿Y esas flores son para mí? Sí, claro, me atreví a traérselas Los demás no la aman como yo nada Cine Nostalgia Vuelve a Vivir Vuelve a Vivir